Iberdrola, impulsor oficial de la mujer en el deporte. Ahí a tres, cuatro metros, pero la continuación y el ensayo. Dejaron el lateral de la abierta descubierto y abrió muy bien Líder Junas. Ha llegado el balón al ala, ha sido el ensayo de España. Así que hay que continuar, hay que intentar que lleguen balones. Muy cerquita de la misma marca de España, vamos a ver si pueden solventar. Tienen ventaja las dos procesos, ¿eh? Tienen ventaja, está marcando la francesa. Primer momento de verdadero agobio para España. Lo que veíamos de partido en esta primera parte. Vamos a ir junto a Palos, ese balón que no vemos. Y ahora sí, ahora sí. Gocia consigue equilibrar y asegurar la transformación del mismo. Dos puntos para el 15 del Cardo. Vamos a ver quién ha sido. Sí, su apertura. Son muy difíciles de parar y las escocesas no van a poder. No van a poder. Varias fases. 15 del Cardo. Bien, muy bien. Fantástico el placaje y ya puedes ver. Has perdido. Mira, ahí tenemos la fase, ¿eh? No la vemos. Lástima. Se ha metido el intervalo ahí la segunda. Lo ha conseguido, pero lo que tiene que trabajar Escocia. En el final ha conseguido fase tras fase metiendo a sus delanteras entre la línea. Intentando abrir cuerpo. Intentando implicar. Veamos. Montar la plataforma. Tuch arriba. Bien. Bien ganada. Magnífica ahí la coordinación con Ana Puig. La intenta montar ahí el gol. Empujar. Bien. Empujando. Progresando. Progresando. Prácticamente sobre la línea de marca. Muy cerquita de la línea de marca. Abre. Y ahí está el segundo ensayo. Segundo ensayo de las Leonas. María. María García. Ha sido María García. La ala del club de Rubi Majadahonda. Quien dentro de su 22 por empuje en la melé a las escocesas. Muy bien llevado. Ha sido lo peor porque ellas hacen, esa es su principal arma, su principal argumento. Se van aunque vuelve de nuevo a las escocesas. Ojo que por ahí va a llegar tarde. Al placar que al final después de esa buena recuperación. Una lástima. La recolocación de las españolas. Teníamos que haber sacado ese balón con ventaja con la patada. Alba Ninuesa en nuestra posición. La jugada de Cisneros. Para incorporarse. Vamos con Lourdes ahí a Andrar. Vamos a apoyar a Lourdes a la meda que está pillando el balón. Vemos ahí a las delanteras. A ver. Patricia abre apoyándose en corto. Ahí con Lourdes. A la meda abriendo. Ahora hacia el centro. Busca el intervalo. Ahí la pilier. Valderón. Llega. 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 Ensayo. Bastante asequible para ha sido la pilier de la Universidad Sevilla. Laura Delgado. Laura Delgado. Y dar la posibilidad a Patricia de lograr el empate. Si consigue esta transformación. Para restablecer el equilibrio. De nuevo. Otro partido. Vamos. Patricia. Sí. Balón. Que sí. Que pasa entre los tres. El 15 de León. De nuevo Ane Fernández. Vamos a ver. Ese balón atrás. Esa patada. Qué lástima. Vamos a ver si recupera la posición que había. Había ventaja. Había ventaja. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Había ventaja. Yo pediría otra pelé. Yo pediría otra pelé. Para seguir castigando a las jugadoras. A ver. Se ha sacado rápido. Se ha sacado rápido. Para intentar sorprender. Y ensayo. Qué vista ha sido Patricia. Me parece. Sí, Patricia. Sí, sí. Ha sido Patricia. Tremendo, Javier. Se están ofreciendo las Leonas. Y las jugadoras. Y el 15 del Carmen. Veamos. Ese balón va. ¡Dentro! ¡Dentro! Patricia. Balones de España. Vamos, Mario. Se venga de nuevo ahí. María García. De lista. De lista. Intentando y progresando y ganando metros. Y vuelve a irse María. Vamos, María Lozada. Que busca el apoyo de María Lozada. Que está en la veintidós. ¡Ahí está Patricia! ¡Einsayo! ¡Einsayo de Patricia! ¡Einsayo de Patricia! Increíble protagonismo de Patricia García. Viendo ya el partido. Increíble. Otra vez una jugada que llega a nuestra ala. Que llega María García. La majariga consigue ganar muchos metros. Y Posa consiguiendo su segundo ensayo consecutivo. Y, bueno, pues el puto inflexión este partido. Se tiró muy bien porque la había frenado muy bien la atalonadora. Echando abajo. Vamos a ver. Hay que multiplicarse. Pues estamos dentro ya del último minuto prácticamente. Ojo al azadero. Puede entrar. Y va a entrar para ensayar. Va a entrar para ensayar. Un poquito más apurada. A siete puntos. De los doce a los siete puntos. Una transformación común. Es que Helen Nelson tenga su día. Hay que presionar a la muy arriba si deja. Sí. Va a haber otra jugada. Ahí jugando. En su terreno. Eso es lo importante, ¿no? Que no salgan de su capo. Las hemos robado. Hay retenido. Hay retenido. Hay retenido. Y vamos a ver si está el tiempo cumplido. Sí, sí, sí. Gran acción defensiva de Sabina Hurtado. Si está acabado, se sacaría a sí misma y puede sacar el balón fuera. Si hay tiempo, pues eso. No. Va a ser final del partido. Va a ser final del partido. Saca el balón fuera. Por tanto, las leonas que se imponen. Superiores a las escocesas al 15 del cardo. Y ha sido un verdadero lujo poder vivir, poder transmitir.